Para los buenos todo andaría mucho mejor Todo andaría mucho mejor Para nosotros y para ellos Los buenos no pueden seguir Siendo buenos mucho tiempo Cuando en los platos no hay nada Todo el mundo hace la guerra Y los dioses no pueden Y los dioses no pueden Y los dioses no pueden Contra el hambre Porque con sus grandes manos No ayudan al bien Y al mismo tiempo nos libran Nos libran del mar Y al mismo tiempo nos libran Nos libran del mar Y al mismo tiempo nos libran del mar Y al mismo tiempo te sirvamos Y al mismo tiempo nos libran del mar